La comunidad del coco es una comunidad pequeña, afrocolombiana, que vivimos de la pesca, la caza, la madera, la agricultura. Era una comunidad muy feliz. Pues el coco, entiendo yo que hay veces la mamá, cuando el muchacho no quiere oír, le dice, ¡ay, ya viene el coco! La gente, todo un tiempo que subía y bajaba la gente por ahí, por la orillita, y que lo asustaban, en ese pital. Entonces, por eso es que pusieron el coco. Llegó un grupo armado aquí. Entonces, nos llenó de temor, de miedo, por eso nos desplazamos. Del temor del pital porque los asustaba, al miedo por el desplazamiento del que fueron víctimas hace tres meses, la comunidad del coco retornó con la esperanza puesta en la tecnología. Bueno, señores, por fin tienen sus computadores aquí en la comunidad del coco. Nos motivó mucho los computadores. Inmediatamente empezamos a llamar a los niños que se vinieran por los computadores. Pues la comunidad en general está muy contenta con los computadores. Ellos nunca esperaban que llegara a haber computadores algún día. Bueno, ahora como ya sabemos cómo utilizar el ratón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llevemos la flechita o el cursor del mouse hasta la parte inferior izquierda donde dice inicio. Estoy enamorado de tus computadores. Todos están loquitos, están felices con sus computadores. Con los computadores no tenemos necesidad de salir a otras regiones para aprender cosas, sino que ya lo tenemos en nuestra comunidad, en el Bajo San Juan. Hagan clic, perfecto. A mi nieto siempre que lo ve pasando, él lo llama computador, computador. Entonces le digo yo, no mijo, él no llama computador. Él llama Alessandre, sino que él es el profesor que da el taller de los computadores. Esa es la ilusión despertada en la comunidad del Coco y la novedad para los niños, gracias al beneficio del aula de informática realizada por Computadores para Educar del Ministerio TIC. Creo en Dios que no va a volver a pasar, no nos vamos a volver a desplazar. Confío en Dios que no. No podemos dejar los computadores aquí tirados. No podemos dejar los computadores aquí, no nos vamos a volver a desplazar.